Música Algunos de ustedes podrán observar, nuestro amigo el doctor Alfonso Pérez Romo no pudo estar con nosotros por verdaderas causas de fuerza mayor relacionadas con su salud. A pesar de que él quiso estar hoy con nosotros, pues el doctor no le dio permiso. Sin embargo, debo decir que sabiendo que nuestro invitado es el doctor Jesús Gómez Serrano, se despreocupó por el desarrollo de la sesión, dado el conocimiento y experiencia del doctor Gómez Serrano, quien además es un entrañable y querido amigo del doctor Pérez Romo. El doctor Gómez Serrano es licenciado en Sociología Egresado de la Autónoma de Aguascalientes y maestro y doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Gómez Serrano es uno de los pioneros, si no es que el pionero de la llamada microhistoria o historia regional en Aguascalientes desde una perspectiva científica. Esto, por supuesto, sin desconocer el quehacer de valiosos personajes que han escrito sobre Aguascalientes. Los temas que ha estudiado el doctor Gómez Serrano van, como él lo ha expresado en alguna entrevista, desde la historia de la minería a la historia de las haciendas, de la historia económica a la historia social, de la historia rural a la historia urbana. También, desde el siglo XIX tardío, siglo XX al siglo XIX, del siglo XIX a la época colonial. Su perspectiva de la historia, cito, es creer en las posibilidades de la microhistoria, de la historia local, de la historia regional, para ayudarnos a entender los grandes problemas de la historia nacional. Nos dice el doctor Gómez Serrano, creo que en este sentido la microhistoria funciona como un taller o un laboratorio en el que, dada la pequeñez de la escala, podemos entender mejor problemas que cuando los tratamos en una mayor o general, pues se diluyen o se difuminan. El doctor Gómez Serrano es autor de por lo menos 27 libros, sin mencionar sus artículos en revistas especializadas. De sus libros, no mencionaré todos sus títulos, aunque a mi parecer sí es prudente por lo menos mencionar algunos. Su primera obra, aunque yo me acuerdo que te leía de estudiante en la revista del doctor Deciderio Macías Silva, ¿verdad? Sí, en voz universitaria, por supuesto. Es el libro Aguascalientes, Imperio de los Góganján, texto clave para entender la evolución global de las diferentes regiones de México que sufrieron las transformaciones derivadas de la presencia de las inversiones extranjeras. Aguascalientes en la Historia, 1786-1920, Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, La creación del Estado de Aguascalientes, Formación, Esplendorio Caso de un latifundio mexicano, uno que me parece, uno de los libros recientes, Remansos de un ensueño, el título hasta es nostálgico, ¿no? Abastos de agua, Abasto de agua e higiene pública en Aguascalientes, Haciendas de Aguascalientes, y otros tantos. Pues hay uno que yo especialmente disfruté y que no lo mencionas, José Guadalupe Posada, testigo y crítico de su tiempo, que es un libro muy, muy interesante, porque además rompió con ciertas inercias y ciertos cánones al iluminarse los grabados de Posada. Entonces, es un libro muy original, muy, muy bonito. ¿Qué se puede esperar de sus publicaciones? No solamente creo que es suficiente decir los títulos de sus principales obras, sino voy a retomar algunas palabras que él escribió, que el doctor Gómez Serrano escribió a propósito de un investigador y escritor ya fallecido, palabras que le dictó al doctor Pablo Latapí, y creo que reflejan, o como dicen ciertos psicólogos, proyecta, sin lugar a dudas, lo que él hace con sus trabajos que publica. Sin lugar a dudas, en sus libros encontrarán un pensamiento riguroso que desnuda y aclara los hechos, un criterio independiente que vuelve confiable el análisis, una prosa clara y llana, capaz de penetrar fenómenos de apariencia oscura, en suma, un académico que voluntariamente se ha chileado de la Torre de Marfil y cuyos textos pueden ser reídos con provecho por cualquier ciudadano medianamente instruido. El doctor Gómez Serrano ha recibido una serie de reconocimientos por su trabajo en el ámbito de la historia. Voy a mencionar algunos. El Premio Nacional de Investigación Histórica, Francisco Javier Clavijero, convocado por el INAH. El Premio Banamex, Atanasio G. Sarabia, de Historia Regional Mexicana. Y el Premio Antonio García Cubas, al Mejor Libro de Historia publicado en México en el año 2000. El doctor Gómez Serrano ha sido investigador del Instituto Mora y profesor invitado de diversas universidades públicas del país y de España. Yo mencionaré especialmente la invitación que recibió de la Universidad de Cantabria, en la que en 2008 ocupó la Cátedra Internacional de Ciencias Humanas Eulario Ferrer. ¿Sí les suena el nombre de Eulario Ferrer? Que es donde él nació su familia, ¿verdad? Eulario Ferrer es un personaje que muchos sabemos de él por el Museo Iconográfico del Quijote, el Coloquio Cervantino Internacional. Y por la misma Cátedra de Eulario Ferrer que él fundó todavía en vida. El doctor Gómez Serrano, desde 1989, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en el que actualmente tiene el nivel 3. En el ámbito administrativo, muchos lo recordamos como director general del Archivo Histórico del Estado, pero también como director del Instituto Cultural de Aguascalientes. Habría más cosas que decir que, para no robarle el tiempo, pues, los dejo con él, con el tema Algunos mitos y fantasías de la historia local. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su compañía. Y vamos a entrar directamente en materia. La historia de las personas, de la misma manera que la historia de los países y la de las comunidades más pequeñas, los pueblos, las ciudades, está llena de mitos. La historia, queremos pensar que es objetiva, que recrea verdades. Pero si nos fijamos con un poquito más de cuidado, rápidamente caeremos en la cuenta de que junto a estas verdades y medias verdades hay leyendas, mitos, cuentos, fantasías. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio con respecto a su historia personal de sorprenderse con recreaciones un poquito fantásticas, inexactas, convenencieras, digamos, de la propia historia. Esto es muy común, no le asusta a nadie. Los regímenes, los gobiernos, procuran recontar, reescribir la historia para que su aparición en un determinado momento se aparezca como llena de pompa, de gloria, de circunstancia, etc. Y luego, de acuerdo a su proyecto político y económico, pues reescriben muchos capítulos. O sea, un caso muy evidente en México es la historia agraria. La historia agraria que aprendimos todos en la escuela pues es la que construyó el régimen de la revolución. En términos de esta historia, los hacendados eran señores de horca y cuchillo abusivos y tenían oprimidos a los peones en sus haciendas y a los indios en los pueblos y no les daban apenas de comer, etc. ¿Por qué? Porque ese discurso conviene a la reforma agraria. Entonces, bueno, la historia local pues también está llena de mitos. Yo iba a hablar de los mitos y de las fantasías de la historia local, pero luego, cuando me puse a trabajar un poquito más en serio en la preparación de esta charla, dije, no, son muchos mitos, me voy a concentrar solo en uno. Entonces, por eso dirige algunos mitos y fantasías de la historia local. Y vamos a hablar de la famosa leyenda del beso, de la que todo el mundo ha oído, pero pues, ¿qué es eso? Una leyenda, pero es bonita la leyenda, a mí no me disgusta y no me incomoda, como historiador que soy, que la historia local se cuente de esa manera. Mira, lo que creo que es también conveniente es que entendamos el trasfondo que hay detrás del mito y lo que lo explica y cuándo se escribió ese mito y quién lo escribió, cómo se construyó, etc. Bueno, hay mucha materia. Quiero resumir de una manera muy rápida los antecedentes. Como todos sabemos, la Villa de Aguascalientes se fundó en 1575 en el Camino de la Plata, en el contexto de la expansión española hacia el norte. Habían sido descubiertas riquísimas minas de plata al pie del Cerro de la Bufa en Zacatecas y esto fue una especie de poderoso imán que jaló a los españoles y a los indios que los acompañaban en esta empresa hacia el norte. Y es en este contexto en el que se fundan muchas villas, no solo la de Aguascalientes, Lagos, por ejemplo, León, San Miguel de Allende, Dolores, etc. Bueno, San Miguel entonces, después Fede Allende, Dolores, después Dolores Hidalgo, etc., San Felipe y la Villa de Aguascalientes, les digo yo. Esta villa llevó durante muchos años, al principio, una existencia muy precaria. De hecho, estuvo al borde de la extinción. De la despoblación completa. Era asolada por los indios de guerra chichimecas y luego los pobladores no se acomodaban muy bien, etc. Pero bueno, sobrevivió. Nació como villa dependiente del Obispado y de la Nueva Galicia, del gobierno de la Nueva Galicia, cuya capital era Guadalajara, que fue errante. Guadalajara se fundó tres veces. Un nuevo empujón se recibió a principios del siglo XVII, cuando con cabecera en la Villa de Aguascalientes se creó la Parroquia de Aguascalientes. Es decir, ya había un territorio que en lo eclesiástico dependía de Aguascalientes. Y enseguida, esto se reforzó con la creación de la Alcaldía Mayor de Aguascalientes. Todo dependiente de la Nueva Galicia, es decir, de Guadalajara. Zacatecas también dependía de Guadalajara, pero Zacatecas era una ciudad muy rica. Es una situación hasta cierto punto invertida de la que hemos vivido en los últimos años. Aguascalientes siempre vio hacia arriba a Zacatecas. Aquella era la metrópoli, la ciudad rica, importante, donde había grandes construcciones, iglesia y los mineros podían patrocinar obras importantes, etc. Y Aguascalientes era una villa realmente modesta, humilde. Así transcurrió prácticamente toda la época colonial, hasta que en 1786 hubo un gran cambio administrativo que alteró por completo los equilibrios de poder en toda la Nueva España. De hecho, muchos han visto en la creación del régimen de intendencias el mecanismo que detonó algunos decenios después las guerras de independencia en toda la América española. A nivel regional, el impacto más importante consistió en que del territorio de la Nueva Galicia se formaron dos grandes intendencias. Una que conservó su capital en Guadalajara y que se llamó Intendencia de Guadalajara, y otra con capital en Zacatecas, que fue la Intendencia de Zacatecas. Fue un reconocimiento a la prosperidad, a la importancia de la minería y de las ciudades que nucleaba Zacatecas, no era la única, estaba muy cerca Fresnillo, Mazapil, Pinos, etc. Otro montón de reales, de ciudades mineras de la mayor importancia. Para Aguascalientes el cambio, en este sentido, no fue mayor porque siguió, como siempre, perteneciendo a Guadalajara. Pero entonces, en estos momentos, pues ya a fines del siglo XVIII, se detona un pleito entre los intendentes de Zacatecas y de Guadalajara, porque Zacatecas empieza a codiciar a Aguascalientes, lo empieza a codiciar alegando la razón de cercanía. Dicen ellos, la subdelegación de Aguascalientes está muy lejos de Guadalajara, está más cerca de Zacatecas. Luego, el hecho de que responda Guadalajara fomenta el contrabando y una serie de actividades que es deseable que estén bajo el celo, bajo la vigilancia de las autoridades de Zacatecas. Estos pleitos, como muchos, en la Nueva España, se tomaron su tiempo, etc., hasta que finalmente, en 1803, ahí está indicada la fecha, el 7 de octubre de 1803, el Consejo de Indias, en Madrid, toma la decisión de separar de Guadalajara a la región de Aguascalientes y añadirla a Zacatecas como subdelegación. No cambió su estatus, simplemente su adscripción. En Aguascalientes, hasta donde sabemos, yo he revisado los documentos en Guadalajara, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, incluso en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y yo no encuentro ninguna evidencia, ningún indicador de incomodidad de que en Aguascalientes haya molestado este cambio de adscripción. Dije, bueno, ahora nos entendemos con Zacatecas y se acabó, ¿verdad? Y así fue como, vamos a la siguiente, como transcurrió la guerra de independencia. Esa es una lámina muy bonita, no es un mapa, ¿verdad? Pero nos ayuda a ubicar la pequeñez y las características físicas más importantes que tenía la Villa de Aguascalientes a principios del siglo XVIII. Aquí está la parroquia, ¿sí? La parroquia, este sería lo que ha usado la avenida López Mateos, que era el arroyo de la villa, que va a descagar sus aguas en el río San Pedro o río de los Pirules, ¿sí? La plaza de la villa, una plaza exenta, porque las plazas eran plazas de mercado, ¿sí? No eran plazas jardines, como después en el siglo XIX se empezaron a construir, sino eran los lugares donde se hacía el mercado. Entonces tenían que ser plazas exentas, libres. Bueno, los edificios más importantes, aparte de la parroquia, eran otros tres de carácter religioso. El convento de San Diego, que, bueno, el convento de hecho es la sede, el edificio principal de la Universidad de la Universidad Central, el convento de la Merced, en la calle de la Merced, hoy Venustiano Carranza, y el convento de San Juan de Dios, hoy San José, ¿sí? Esta era la villa. Se supone, según las normas españolas, que la villa debía ser una cuadrícula perfecta con determinadas medidas y que la plaza y la parroquia debían estar exactamente en medio. Pero por una enorme cantidad de razones las cosas no eran así, como las leyes lo preveían. Y aquí la primera razón fue la cercanía con el arroyo, que era una barrera hasta cierto punto infranqueable. Digo hasta cierto punto porque ya se había empezado a desarrollar en el siglo XVIII el barrio del Encino, que era un barrio de huertas. De hecho, aquí está sugerida la existencia de la iglesia. En fin, esta es una representación bonita. Está bien orientado. El oriente está acá, el norte allá, a la derecha. Bueno, vamos a la siguiente. Y ese es un plano, plano coreográfico se llama, de la Intendencia de Zacatecas o Provincia de Zacatecas de principios del siglo XIX. Vamos a la siguiente. Bueno, muy bien. Después de la Guerra de Independencia, empiezan a registrarse las primeras dificultades entre Aguascalientes y Zacatecas. Nunca las había habido, pero después de consumada la guerra, se presentan. Bueno, en 1824, después del efímero Imperio de Iturbide, como sabemos, se proclama la Primera República Federal. Y Zacatecas es uno de los estados que signa este contrato. Jalisco es otro. Y Aguascalientes, de manera natural, se convierte en un partido del Estado de Zacatecas. Había sido subdelegación de Zacatecas, de la Intendencia. Bueno, pues ahora, ahora es, ahora es, déjenme apagar esto, ahora, ahora es un partido del Estado de Zacatecas. Pero Zacatecas ve con buenos ojos a sus pueblos, a sus provincias y trata de fomentar la instrucción pública, el progreso material, etcétera. Un indicador de esto es que el 22 de septiembre de 1824, junto con otras como Sombrerete, se le concede a la antigua Villa de Aguascalientes el título de ciudad. ¿Esto la hacía más grande o más importante? No. Pero simplemente es un cambio de estatus, de jerarquía, ¿sí? Como un reconocimiento de su importancia, de su mayoría de edad, etcétera. Esto se contrapesa con algo muy importante, porque el pueblo de indios de San José de la Isla, pertenecía, había pertenecido siempre a Aguascalientes, pero era muy inmediato a Zacatecas. Entonces, cuando se configura el mapa del nuevo estado de Zacatecas en 1824, las autoridades de la capital del estado deciden quitarle a Aguascalientes la jurisdicción del pueblo de San José de la Isla, pero se le compensa añadiendole huejúcar, es decir, calvillo. Y en ese momento, pues, en 1824, Aguascalientes adquiere el perfil, la configuración que conserva hasta la fecha. Esa forma que tiene un poquito tirando a redondo, bueno, no redondo, ya saben cómo es, ¿no? Entonces, de aquí viene. Bueno, muy bien. La primera República Federal fue, no sé si el primero, pero uno de los primeros y grandes fracasos de nuestra existencia como nación independiente. De hecho, el primero fue el de Iturbide, el sueño aquel de un gran imperio, ¿verdad? Que iba, que abarcaba, en algún momento abarcó hasta Centroamérica, ¿sí? Este, un gran imperio en términos de tamaño, de población, de potencia económica, de recursos naturales. Bueno, aquello fracasó de una manera estrepitosa y luego, pues, se decidió que la forma adecuada para México era el de una República Federal con Estados soberanos, independientes, etcétera. Y así se echaron a andar las cosas en 1824 y el experimento no duró más que 10, 11 años, ¿sí? Y también se vio que, este, pues, los mexicanos no tenemos remedio, ¿verdad? Y que la República Federal, pues, tampoco funcionaba. En este contexto, Zacatecas tuvo un gobernador que es venerado hasta la fecha como uno de los grandes héroes cívicos de Zacatecas, Francisco García Salinas, el Tata Pachito, ¿sí? Uno de los grandes campeones del federalismo. Bueno, en Aguascalientes empezó a haber problemas con Francisco García Salinas, con Zacatecas. Y en una ocasión, por ejemplo, había muchos levantamientos, los militares no entendían el sentido del patriotismo, el hecho de que antes de sus ambiciones personales estaba, pues, el país y los intereses del país. Y un poco de manera coprichosa, pues, se levantaban en armas y planteaban cosas, a veces, muchas veces, exigencias imposibles de satisfacer, etcétera. Pero había, pues, un desgarriate prácticamente en todo el país, no solo en Zacatecas, y no era culpa de García Salinas. Había una inestabilidad general en todo el país. Ahí menciono el plan de Jalapa, que es el que estaba yo aludiendo. El sistema federal fue deteriorándose, el país, en lugar de prosperar, fue decreciendo, los problemas afloraban por todos lados, y las élites pensaron que el problema era el federalismo, ¿sí? se le echó la culpa, así como ahora el liberalismo tiene la culpa de todo el neoliberalismo, que se abstienen de definirnos que entienden por eso, pero bueno. Entonces, en ese momento, en 1830, ya era evidente el fracaso del país y se decidió convertir al pacto federal en el chivo expiatorio. Entonces, necesitamos otro sistema. El federalismo no funciona, ¿sí? Pero, pues, había que acabar con el sistema federal y había muchos gobernadores que por diversas razones, no todas buenas, no querían acabar con el sistema federal. Y Zacatecas se convirtió en el último reducto del federalismo, el último estado que en aceptar que las cosas tenían que cambiar. Y una de las razones por las que no se quería aceptar este cambio eran las milicias cívicas. Las milicias cívicas eran, en el papel, pequeños ejércitos que dependían de los gobiernos de los estados, es decir, de los gobernadores, ¿sí? Había la milicia federal que dependía de la presidencia de la república, el ejército federal, pero había también los ejércitos de los estados que se llamaban milicias y entonces los estados tenían cada uno sus milicias y las armaban y se hacían la guerra entre ellos, etcétera, y era un enorme desorden. Pero los estados y los gobernadores estaban encantados con sus milicias, ¿sí? Ellos eran los comandantes generales de estas milicias y ellos presumían que sus milicias estaban muy bien armadas, muy bien disciplinadas, muy bien entrenadas y que eran capaces de hacerle la guerra a cualquiera, incluso al ejército federal, ¿sí? Bien, entonces, cuando se decidió abolir el sistema federal, el tema de las milicias cívicas de los estados se convirtió en el último gran obstáculo que había que vencer, ¿sí? Finalmente, en 1834 se proclama un plan que se llama el plan de Cuernavaca donde las élites de los gobernadores de los estados pues están ya de acuerdo en disolver las milicias. A nivel federal, el Congreso de la Nación había solo una cámara, la de diputados en ese momento y la cámara toma la decisión no de abolir las milicias, les hacen una concesión a los gobernadores, sino de reducirlas en función de su población. Por ahí está, bueno, creo que por ahí lo pongo más adelante, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, aquí está el tema de las milicias. Bueno, se acuerda reducirlas, ahí está el dato, a un miliciano por cada 500 habitantes, ¿sí? Y sujetarlas al gobierno de la capital. Zacatecas con 500 mil habitantes tenía que reducir su milicia a... tenía supuestamente 20 mil hombres y tenía que reducirla a mil, ¿sí? Entonces, el gobierno del estado no aceptó esta reducción de su milicia y dijo no lo vamos a hacer, entonces el gobierno de la capital de la república, el presidente era Santana, aunque enseguida renunció provisionalmente a la presidencia, dice, pues, si ustedes no quieren reducir su milicia, lo vamos a hacer por la fuerza. Entonces, se organiza lo que se llamó una expedición punitiva, tal vez algunos conocen la palabra, una expedición de castigo contra Zacatecas para castigar para castigar su rebeldía, porque no querían reducir su milicia cívica, ¿no? Y los de Zacatecas, que estaban muy orgullosos de su milicia, aceptan el desafío, recogen el guante y dicen, pues, vengan, pues, y aquí nos damos un tiro y a ver qué pasa, ¿sí? Y entonces, Zacatecas, Santana, presidente con licencia, marcha al frente del Ejército Federal, que tampoco era la gran cosa, como quedó patente enseguida en la guerra de Texas, ¿verdad? Tampoco era la gran cosa del Ejército Federal, pero lo que se vio en este episodio es que las milicias eran una mugre, que no servían para nada, ¿sí? En fin, entonces Zacatecas decide defender su milicia, no acepta la decisión federal de que tiene que reducirla y se desata, pues, la guerra, se declara en la guerra, la federación contra Zacatecas y se organiza esta expedición punitiva. Vamos a la siguiente. Bueno, y entonces, así, va Santana a la guerra, viene para acá y entra a Aguascalientes. Bueno, el 11 de abril se pone a la cabeza de su ejército y entra, bueno, aquí se defienden todos y hay un ambiente, pues, bélico de guerra. Los de Zacatecas están muy entusiasmados porque, sinceramente, alguien les había hecho creer que su milicia era invencible y, pues, ahí había sostenido algunas guerritas y, a partir de esas experiencias muy pequeñas y muy pobres, pues, ellos habían concluido que podían desafiar exitosamente al Ejército Federal. Entonces, vamos a la siguiente. Ese es el aspecto aproximado que tenía la Plaza de la Villa, les digo yo, una plaza exenta en el año de 1835, cuando, en el medio de la guerra entre Zacatecas y la Federación, recibimos la visita del general en jefe del Ejército Federal, que era Santana, ¿no? Bueno, la estatua esta nunca existió, originalmente se iba a poner aquí una estatua de Fernando VII, que nunca se puso, pero esa que viene siendo Cuauhtémoc nunca existió tampoco, es la Excedra, ¿no? Allá se ve la parroquia, al fondo, no era catedral todavía, fue catedral hasta 1899, tiene una sola torre, la segunda torre se le puso muy recientemente, cuando era presidente municipal Luis Ortega Douglas, allá por el año de 1950. Acá está Palacio, Palacio de Gobierno, esto es una zona de mercado, se llamaba el Portal de Jesús, era el nombre, poco después se destruyó, y esta, esta casa de la esquina donde ahora hay un hotel, se supone, se supone que ahí tuvo lugar la famosa y romántica escena La Leyenda del Beso, este encuentro apasionado. Bueno, luego hay diferencias, pero una de las versiones dice que ahí tuvo lugar ese episodio. Acá se ve al fondo las torres de la Merced, incluso la Casa de la Cultura, lo que es ahora, que es el convento de San Diego. Vamos a la siguiente. Muy bien, bueno, entonces Santana entra en Aguascalientes. Es muy importante tener en cuenta algo, Aguascalientes era un partido del Estado de Zacatecas, Es decir, Aguascalientes estaba en guerra contra la Federación. Bien, entonces, ¿qué pasa? Viene el ejército de Santana y en lugar de recibirlo a cachetadas a golpes, le abren las puertas y lo aclaman como libertador. Lo cual quiere decir que Zacatecas y García Salinas perdió la primera batalla de esa guerra sin apenas aventar una bala. O sea, el territorio de Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes que era una de las más pobladas e importantes del Estado, les dice a Zacatecas, lo traiciona a Zacatecas, le dice, ¿saben qué? Nosotros no estamos de acuerdo con esto y nosotros en lugar de hacerle la guerra al invasor lo vamos a recibir como un libertador. Agustín de Reconzales cuenta que se le recibió a Santana como a nadie se ha recibido después, con arcos triunfales, como si fuera un general romano, con caravanas, discursos, agasajos, música y por si faltara algo, un solemne tedeum en la música cantada en la parroquia. Entonces, la pregunta y la respuesta es bastante obvia, ¿Santana era el jefe de un ejército de ocupación o el libertador? Bueno, ni siquiera tengo que decirles la respuesta. El 2 de mayo, al día siguiente de la, el segundo día de la visita de Santana, el cabildo organiza una sesión abierta y la oportunidad la pintan calva, dice, y ellos entienden muy bien que es el momento de emanciparse de Zacatecas y de convertirse en un estado, en un territorio o a ver en qué, algo similar en jerarquía, en importancia con respecto a Zacatecas y se fabrican en ese momento una, hacen una representación que está llena de cargos, todos los abusos, nadie sabía que Zacatecas abusara tanto de Aguascalientes, pero ese día descubren que qué barbaridad, que era imposible el yugo de Zacatecas que exprimía, que se llevaban todo el dinero, que pedía y que no daba y que no promovía de ninguna manera el desarrollo del lugar, etcétera, 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 ¿no? Eran argumentos de oportunidad, argumentos interesados para lograr este propósito que de pronto la élite concibe de emanciparse de Zacatecas, ¿sí? De hecho, el cabildo en su atrevimiento llega al extremo de nombrar un nuevo jefe político. El jefe político era la autoridad del partido y el jefe político lo designaba el gobernador. Eso establecía la constitución del estado de Zacatecas al cual pertenecía Aguascalientes. Bueno, el cabildo ya jugándose todo por el todo, vamos a suponer que la milicia de Zacatecas derrota a Santana o que llegan a un acuerdo, pues yo no quiero saber qué hubiera pasado con Aguascalientes, lo borran del mapa, ¿verdad? Pero bueno, las cuentas le salieron bien, etcétera, y en su atrevimiento el cabildo llega al extremo de quitar al jefe político y de poner a otro que fue este señor Pedro García Rojas del que ahorita vamos a hablar. Vamos a la siguiente. Bueno, muy bien, y aquí viene a cuento la famosa leyenda del beso. La leyenda del beso no la registra Agustín Herrera González, ¿sí? Agustín Herrera González lo único que dice es que la señora Luisa Fernández Villa, esposa de Pedro García Rojas, jugó un papel importante en aquello, pero no da ninguna indicación. Y es una fuente muy confiable porque Agustín Herrera González nació por aquellos mismos años, o ya había nacido, era un niño por entonces, y su historia del estado de Aguascalientes la publicó en 1881, cuando aquellos acontecimientos eran todavía bastante recientes, ¿sí? Entonces, y él no dice nada, 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 nada de eso. La verdad es que la génesis de la leyenda del beso la conocemos perfectamente, pero nunca se habla de eso, es el propósito principal de esta conversación. Su autor tiene nombre y apellido, el ingeniero Elías Torres, ¿sí? A cuya familia muchos conocemos, por ejemplo, yo soy amigo del ingeniero Juan Manuel Torres Escalante, ¿sí? Que viene siendo su nieto, según entiendo. Bueno, él compuso esta leyenda, él, de su ronco pecho, la compuso, él lo dice, pues, en 1927, la compuso con el propósito de participar en los Juegos Florales, que eran el equivalente del concurso nacional, del Premio Nacional de Poesía, ¿sí? De entonces, ¿sí? Una cosa muy provincianita, etcétera, y entonces, pues, los poetas, participaban, y él participa no con un poema, sino con una leyenda, que es esta leyenda del beso. Bien, los Juegos Florales se cancelaron ese año, no hubo Juegos Florales, por lo tanto, no hubo premio, y pues, Elias Torres guardó su leyenda del beso para mejor oportunidad. Y la oportunidad la tuvo un poco después, en 19... Bueno, primero la publicó en una revistita de la Ciudad de México que se llama Sucesos, ¿sí? Y luego, el profesor Topete del Valle, la publicó en el Boletín de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Aguascalientes en 1935, en el número 12, ahí están indicadas las páginas, entre la página 1 y 12, con un prólogo, con una presentación, ¿sí? Pero bueno, Elias Torres compuso una leyenda y entonces la vendió, no que él lo creyera, pero aderezó todo para que pareciera que era verdad, ¿sí? Y entonces, él dice, dice unas cosas que son realmente increíbles, pero que son divertidas, ¿sí? Entonces, lo que él dice es que esta leyenda le fue confiada a su padre por un sacerdote, el padre Tizcareño, un padre de Zacatecas, realmente no sé si este padre existió, eso no lo he averiguado, pero él dice que el padre Tizcareño, que era un sabio historiador de Zacatecas, le confió, por ahí, en alguna conversación amistosa con unas cervecitas tal vez de por medio, le confió la leyenda, bueno, no la leyenda, la historia del beso, a Julián Torres, ¿sí? A su vez, este se la pasó a Elias Torres, a su hijo, ¿sí? Que no era un secreto de confesión, que de hecho el sacerdote se abstuvo de contar ciertos detalles, porque era correspondiente al secreto de confesión, pero que había otras cosas que se habían hablado más abiertamente, etcétera. ¿Y por qué sabía eso el padre Torres, el padre, perdón, el padre Tizcareño? Pues porque, supuestamente, la señora Luisa Fernández, en su lecho de muerte, ya viuda, pues, cargaba ese pecado en su conciencia, y no quería irse al más allá, pues, con ese pendiente, ¿no? Y entonces, pues, se confesó y le dijo al padre Tizcareño, pues, que había habido un escarceo ahí con Santana, ¿sí? Y, pues, entonces el padre dijo, no, pues, usted me tiene que contar exactamente qué fue lo que pasó, para ver si le damos el perdón o no. Y entonces, pues, que le dijo que aquella noche del 1 de mayo de 1835, pues, lo convidaron a tomar chocolate, ¿sí? A su casa, a Santana, pues, era finalmente, era el presidente de la República con licencia, el jefe del Ejército Federal, entonces, pues, que lo convidaron a su casa a tomar el chocolate, con unos panecitos que le hacían la delicia de muchos, ¿no? Este, y, pues, ahí que ahí lo tenían y todo, y estaba la reunión, y que en determinado momento, el marido de la señora Luisa Fernández Villa, o sea, Pedro García Rojas, fue llamado por un ayudante, lo necesitaban con urgencia, pues, para resolver algún pendiente, y que se quedó a solas la señora Luisa con Santana, ¿no? Y que entonces, pues, la señora aprovechó ese momento de intimidad, de soledad, para aventársele a la yugulara Santana, y que le dijo, general, el futuro de este pueblo depende de usted, y usted tiene que concedernos la independencia, y entonces que Santana, pues, muy ladino, le dice, ¿y cómo a cambio de qué? Pues, lo que usted ordene, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio, le dijo, y entonces, pues, Santana estaría cansado, yo creo que le dije, me daría un beso, hasta un beso le voy a dar, y entonces, le dio un beso en el cachete, y de esa manera quedó sellado el compromiso, enseguida llegó Pedro García Rojas, que no vio el beso que le dio su mujer al otro, y entonces, que le dijo, todo esto lo platiqué, le has toro, está sabrosa la leyenda, entonces, que le dijo, la señora Luisa, su marido, Perico, ya lo hicimos, ya el general está de acuerdo en independizarnos de Zacatecas, y que Santana supuestamente asintió, ¿sí? Entonces, pues ya, Santana se retiró a dormir, al día siguiente prosiguió su marcha a Zacatecas, el 9 de mayo, en una sola batalla, casi sin despeinarse, Santana liquidó a la milicia, a la invencible milicia cívica de Zacatecas, que era un ejército de soldaditos de plomo, ¿sí? No serían para nada, ¿sí? Y en una sola batalla liquidó a la milicia cívica. Dice, Elías Torres, que de regreso estuvo Santana otra vez en Aguascalientes, aunque esta vez no se hospedó, yo creo que García Rojas estaba un poquito arisco, ¿verdad? Entonces, pues no lo recibió en su casa, pero que se hospedó en la casa del Conde Rull. La casa del Conde Rull, lamentablemente, sería una de las fincas más hermosas que hubo en Aguascalientes, pero la destruyeron, la destruyeron para hacer una agencia de automóviles. Está, estaba en la esquina de 5 de mayo y Rivero Gutiérrez. Ahora hay una zapatería, tres hermanos, me parece ahí, ¿no? Hay unas vitrinas, pero originalmente en esa esquina estuvo la primera agencia de automóviles de la Chrysler, de la que eran socios Don Héctor Valdés y Aguad, su cuñado, ¿no? Que era, creo que, uno de los Aguad. Bueno, ellos tiraron la casa, ¿sí? Que era una casa magnífica. Este, hicieron esta vitrina, pues, para poner sus coches otros, ¿no? A la venta. Este, y entonces se supone que de regreso de Zacatecas, Santana estuvo hospedado ahí en la casa del Conde Rull. Este, en fin, y eso es lo que publicó. Palabras más, déjenme ver si se me olvida algo importante, bueno, etcétera. Este, y luego, pues, ah, dice que se publica la leyenda porque había la idea de que la señora, esta casta dama, había sido manseva de Santana y enemiga de Zacatecas y que eso se había denunciado en un folleto publicado en Zacatecas, el Cosmograma de Aguascalientes, ¿sí? La verdad es que el Cosmograma, lo conocemos, etcétera, no dice nada de la señora, no dice nada porque no sucedió nada, ¿sí? Este, pero bueno, Elías Torres, así fue como compuso su famosa leyenda. En ese momento, todo mundo sabía que era una leyenda, el profesor Topete la publica en el boletín este con algunas anotaciones y se infiere de sus anotaciones que él, que era un hombre culto, pues, tampoco le daba ningún crédito a la leyenda, pero la publicó, en fin, y la leyenda se convierte en un dogma de fe cuando se incorpora al escudo de armas del Estado. ¿Sí? Hay un concurso en 1944, este concurso es ganado por un notario, aquí compañero, don Bernabé Ballesteros, la notaría que ahora atiende su hijo, ¿verdad? El licenciado Guillermo, ah, hermano, hermano, ah, perdón, yo pensé que, estos tíos del licenciado Guillermo Ballesteros, muy bien, gracias, José Luis. Este, entonces, en 1944 se incorpora, ya saben, la ley de los besos, los labios rompiendo una cadena, ¿sí? Y eso convierte la leyenda en un dogma y luego, por si fuera poco, cuando se pintan los murales de Palacio, ¿sí? Este pintor chileno, Osvaldo Barra, muralista, aunque desde luego no como pintor de ninguna manera con la calidad de los grandes muralistas de Orozco, de Siqueiros o de Rivera, pero bueno, finalmente un muralista y todos los palacios de gobierno de los estados estaban siendo pintarrajeados, pues a él le encargó el de Aguascalientes, ¿sí? Y entonces, ahí también está pintada la escena esta y todo y entonces se convierte esta leyenda en un dogma de fe, ¿no? Ya les dije yo que Agustín de Regonzález no dice nada de la famosa leyenda, dice simplemente que esta señora es la que más cooperó, lo cual, por cierto, es también enigmático, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué es la que más cooperó? Pues eso no se aclara. Añade también que era una mujer muy hermosa, de buena posición social, era hija de un comerciante de Guadalajara establecido en Aguascalientes, rico, que tenía una instrucción sobresaliente y una conversación muy agradable. Agustín de Regonzález, lo que sí platica por ahí en su libro, es que en 1874 tuvo oportunidad de platicar con Santana, que ya había regresado del exilio y llevaba una vida anónima de muy medianita, tirando a pobre, y que alguna vez en la Alameda de la Ciudad de México, se sentó con él, estaba el viejito ahí calentándose con el solecito del mediodía y Agustín de Regonzález, que era un joven todavía, entiendo que en ese momento era diputado del Congreso Federal, se acerca, se sienta con él, conversan y González mete la plática de Aguascalientes y se acuerda y que Santana tenía un buen recuerdo de Aguascalientes y que sí, que sí se acordaba y todo eso, pero de ninguna manera hubo alusiones al beso ni a la señora ni nada por el estilo. Otra cosa que no dice González es que Santana se haya hospedado en casa de Pedro García Rojas, lo único que dice es que fue conducido al alojamiento que se le había preparado. De hecho, el profesor Topete supone que más bien es en la actual calle de Morelos, donde hay ahora una serie de tiendas entre hospitalidad y Madero, en la acera que viene siendo la acera oriente, ahí, que en una casa de esa ubicación fue donde pernoctó Santana la noche del 2 de mayo de 35. Muy bien, ya les había aludido yo a la representación del 2 de mayo, es hasta divertida leerla en el sentido en el sentido de cómo se sobredimensionan y para decirlo más lacónicamente, cómo se inventan los agravios. O sea, Aguascalientes toma la decisión de hacerle la guerra a Zacatecas, aprovecha esa gran oportunidad. Zacatecas está en rebeldía contra la federación, el ejército federal viene a castigar a Zacatecas y en Aguascalientes la élite política con Pedro García Rojas a la cabeza dice, ¿de qué lado nos conviene acomodarnos? Pues nos conviene hacernos con Santana y toman el partido y atinan porque Santana ganó esa guerra. Pero entonces la justificación de su conducta es esta representación del 2 de mayo y en esta representación hay cualquier cantidad de agravios, la mayor parte de agravios inventados y los que eran reales eran agravios a medias porque dicen, por ejemplo, pues que la fábrica de tabacos labrados no la pusieron en Aguascalientes sino en Sombrerete. Bueno, es que no todo se tenía que hacer en Aguascalientes, ¿sí? Zacatecas era un estado grande con muchas ciudades y todas las ciudades querían tener estas fábricas. Bueno, se le concedió, se concedieron otras cosas en Aguascalientes, etcétera, ¿no? En fin, no vamos a entrar en este detalle. Bueno, en realidad eran agravios inventados y el propósito detrás de esta representación era lograr la emancipación. Una cosa muy importante, no hay ningún antecedente antes del 2 de mayo de 1835, ningún antecedente real, serio, confiable que indique el deseo de Aguascalientes de separarse de Zacatecas. Había habido roces, problemas, como los tiene Jesús María con Aguascalientes y si mañana Jesús María dice, nos separamos y queremos ser otros, ay, caray, están locos esos, ¿qué les pasa? Bueno, así más o menos sucedió la cosa. Pero todos estaban de acuerdo en ese momento, todos, la élite política, la jerarquía religiosa, el párroco, etcétera, todos estuvieron de acuerdo en apoyar la causa de la emancipación. Fíjense bien, aquí, aquí en esta lámina, si la vemos con un poquito de atención, entendemos el manejo de las cosas y las razones profundas por las cuales Aguascalientes fue emancipado. Les digo yo, el 2 de mayo, Santana en Aguascalientes, el 1 de mayo, el 2 de mayo, la famosa representación, el 11 de mayo, dije hace rato, creo que el día 9, ¿verdad? Me equivoqué. El 11 de mayo, la batalla de Guadalupe, en la que es destruida la milicia cívica de Zacatecas, o sea, en una sola batalla, una batallita de 15 minutos, Santana y su milicia cívica perdieron la guerra. Como dijo después el doctor Moran, en esa batalla se acabó con Zacatecas y con la federación. Obviamente, la federación, porque todavía México era una república federal en esos momentos, decide, había encabezado una expedición punitiva, bueno, ahora iban a castigar la rebeldía de Zacatecas. Y como parte de ese castigo, se confisca el armamento de la milicia, se clausuran muchas escuelas e instituciones, se secuestra, era una ciudad minera, se secuestra la casa de moneda, que era la mayor fuente de riqueza de la entidad, se intervienen las rentas del tabaco y el papel sellado, que eran monopolios estatales del gobierno, se despojan de sus productos las minas de probaño, que eran propiedad del Estado y que eran muy ricas, etcétera. Elías Amador, un historiador de Zacatecas, resume esto diciendo, un escandaloso despojo que produjo la ruina de este Estado, lo cual es cierto, es cierto. Y luego, fíjense bien, en esta línea de tiempo, es importantísima, cualquier abogado lo va a entender bien fácil, ¿sí? El 2 de mayo, Santana, la representación, el 1 de mayo, Nueva Azcala, el 2 de mayo, la representación, el 9, el 11 de mayo de 35, la batalla, el 21 de mayo, o sea, 10 días después, el Congreso de la Federación, el Congreso de los Diputados, ya leyó la representación del Cabildo y ya tiene un dictamen favorable. Y en este dictamen se lee lo siguiente, el Partido de Aguascalientes no puede ya continuar unido a Zacatecas sin que se comprometa la tranquilidad pública de este Estado y la de toda la Federación. ¿De cuándo acá, en 10 días, la queja de un pueblo allá perdido en la geografía del país es atendida? O sea, esta celeridad es, no es sospechosa, evidentemente está confirmando que la Federación dice, muy bien, se trata de castigar a Zacatecas, pues les vamos a pegar donde duele. Primero, le quitan todos los productos de sus minas y luego deciden, el Congreso decide, ok, los de Aguascalientes se quieren separar, pues vamos a hacer la separación, vamos a apoyar la separación. ¿Para qué? Para premiar a los de Aguascalientes, pues ¿qué hicieron los de Aguascalientes? Para que merezcan un premio, no, para castigar a Zacatecas. ¿Sí? O sea, la creación del territorio de la Federación de Aguascalientes, fíjense bien, el 21 de mayo hay un dictamen favorable, el 23 de mayo, dos días después, ni siquiera ahorita, en la época del internet es tan rápido todo, bueno, el 23 de mayo, dos días después, ahí se eleva, se publica el decreto de creación del territorio de Aguascalientes, un territorio primero, dependiente de la Federación, como lo fue después de muchos años, Quintana Roo, cuando yo era niño todavía, Quintana Roo y Baja California Sur eran territorios. Muy bien, se decreta la creación del territorio y luego, les dije yo, el trasfondo de esto, de este problema, de esta disputa, era la crisis del sistema federal. se había concluido de una manera equivocada, por cierto, que la culpa de los males del país, de la desorganización del país, de las grandes dificultades que tenía el país para salir adelante en todos los terrenos, lo tenía el pacto federal, que el pacto federal era una camisa que no le venía bien al cuerpo de la nación mexicana y entonces se decide desechar esa camisa y hacerle otra, que supuestamente esa sí iba a funcionar, que era una república central y en lugar de estados libres y soberanos, departamentos sometidos al control de la federación. En lugar de congresos independientes capaces de hacerle ellos, capaces de hacerle ellas, juntas departamentales compuestas por notables, sometidas al control de los gobernadores, de los departamentos. Además, los gobernadores de los departamentos ya no iban a ser electos popularmente, sino designados por el presidente de la república. Entonces, o sea, en lugar de una república federal, una república central, porque así está Francia y así está progresando Francia. Primero, dicen ellos, habíamos creído que teníamos que hacer las cosas con el espejo de los americanos. Vean ustedes la maravilla que son los Estados Unidos. Se independizaron en 1776 y en 50 años ya son la gran potencia del continente. ¿Cuál es la clave de su éxito? El pacto federal. Ah, pues vamos a hacer un pacto federal. Diez años después, en 35, dicen, esto fracasó. ¿Por qué fracasó? Pues porque somos una federación y realmente nosotros más bien somos españoles. ¿Sí? Y hablamos castellano, no hablamos inglés. ¿Sí? Y nuestra tradición política es centralista. Entonces, vamos a hacer una república central y la república central finalmente se publica, no es una constitución, sino eso que se llama las siete leyes. ¿Sí? Que no es en rigor una constitución. Bueno, una de esas leyes, la del 30 de diciembre de 1836, es la ley que divide el territorio nacional en departamentos. Y en esa ley aparece Aguascalientes como un departamento más de la república central. Que es, finalmente, insisto, no el premio que se concede a Aguascalientes por apoyar la causa de la guerra contra Zacatecas. sino el castigo. A la larga, el castigo más doloroso que se le puso a Zacatecas. ¿Sí? Arrebatarle este partido de Aguascalientes que no era minero y Zacatecas era y sigue siendo un estado minero, pero sí era el partido más importante desde el punto de vista agrícola y comercial. ¿Sí? Y de hecho, sobre estas bases después Aguascalientes creció y llegó el día en que Aguascalientes en muchos renglones ve por debajo del hombro a Zacatecas, a su antigua metrópoli. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, muy bien, este, vamos a ir terminando ya para que darles tiempo a los que quieran hacer algún comentario o pregunta. Este, hay dos documentos muy importantes. Ya les había mencionado el cosmograma de Aguascalientes que se publicó en forma anónima. ¿Sí? Se publicó en Zacatecas en 1836. Es un documento muy divertido, ¿sí? Muy, muy divertido. Escrito en un tono burlesco. ¿Y de quién se burlan de Aguascalientes? ¿Y por qué se burlan de Aguascalientes? Pues porque desnudan las verdaderas causas por las cuales Aguascalientes le hizo la guerra a Zacatecas. Y entonces, ahí dice el autor anónimo de este cosmograma que los mochos de Aguascalientes, los mochos piadosos y las viejitas que iban a misa todos los días estaban escandalizados porque en Zacatecas había mucho liberalismo. ¿Sí? Y el gobernador de Zacatecas, el Tata Pachito, pues era un mazón que a lo mejor ni creía ni en Dios. Y entonces, ¿cómo era posible? Que eso era la perdición, ¿sí? Y que no podían las cosas funcionar de esa manera. Y que los de Aguascalientes eran tan mochos y tan tarugos que andaban incluso con la idea de ofrecerle al Papa que estableciera su residencia fija en Aguascalientes para que fuera aquí el Vaticano. ¿Sí? Porque esta era una tierra muy, muy piadosa. Lo sigue siendo, ¿a poco no? ¿Sí? Y entonces, pues que se viniera para acá el Papa y que desde aquí despachara, ¿no? Y que eso iba a ser la mejor garantía pues de que no nos íbamos a contaminar de federalismo, de liberalismo, de ateísmo y de todos esos pecados que venían de Zacatecas. Es muy divertido el cosmograma. El día que puedan, les sugiero que lo lean para que se diviertan porque, pues, somos de Aguascalientes pero pues es muy sabroso leer eso. A ver cómo se burlan de uno. ¿Sí? Este, dice ahí, la devoción iba acabando y flaqueaba la fe. Se necesitaba un gobierno piadoso que nos enseñara a rezar y nos diera procesiones. Un gobierno tonto para que nos embruteciera pues la tontería se asemeja mucho a la inocencia y con esta se gana el reino de los cielos. Un gobierno costoso para que su carestía empobreciese al pueblo a fin de que ayunara e hiciese penitencia. Se necesitaba por último a un bruto como don Pedro García Rojas pues Dios se ha valido de los brutos para grandes cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, una pregunta interesante es ¿quién diablos escribió esto? Desde luego lo escribió alguien que estaba muy al tanto de las cosas. ¿Quién es ese alguien? Bueno, es alguien despechado. Es alguien que en esa lotería no le dieron su premio. ¿Sí? Entonces, se enojó se fue a Zacatecas y su venganza es escribir este opúsculo ¿sí? Este cuadernito, este folleto que se publicó en Zacatecas y se supone se supone lo dice Elías Torres pero Elías Torres dice tantas mentiras que tal vez tampoco esto sea cierto pero Elías Torres dice que el autor verdadero del Cosmograma es un sujeto un antiguo sacerdote ya que había colgado los hábitos que se llamaba Cayetano Guerrero y que él pues era un político más de los que andaban en el Ajo en 35 de hecho firma la representación del 2 de mayo ¿sí? en la que pide la separación de Aguascalientes pero a la hora del reparto no le tocó nada entonces se enojó y en venganza escribió este Cosmograma la respuesta de Aguascalientes es el primer cuadro estadístico ¿sí? el primer cuadro estadístico del departamento de Aguascalientes es un documento que se hizo en 1837 pero que solo se publicó un poco después en ese documento dicen los autores son varios autores del primer cuadro estadístico de Aguascalientes dicen ellos es la última la última leyenda de la lámina la erección del departamento fue decretada por la ley y por la naturaleza luego dicen esta frase es bien interesante al ser político de Aguascalientes se le ha dado el carácter de departamento es decir Aguascalientes era por su esencia algo independiente y separado de Zacatecas lo único que se hizo con la ley de 1835 fue reconocer esto ¿sí? o sea al ser político se le reconoció no sé esto y se eleva a departamento el antiguo territorio de Aguascalientes bueno muy bien esta es la casa se supone donde tuvo lugar el beso o lo que haya habido pues ¿sí? y curiosamente esa lámina le da la razón a Cayetano Guerrero este era un pueblo muy piadoso ¿sí? aquí va el viático el viático ¿sí? se lo llevan a un enfermo y la gente está arrodillada vean ¿sí? incluso aquí hay un soldado que está reprimiendo ahí a un indio que no se quiere hincar ¿sí? ante el paso del viático ahí están los portales de Jesús que ya no existen la torre de la parroquia y esta sería la casa de este de Don Pedro García Rojas donde la señora Luisa le dio el famoso beso a Santana quiero que regreses porque este pasa más 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 hasta la otra hasta la otra lámina dale yo te digo ahí ahí dígense bien ¿será coincidencia? porque resulta que en esta otra lámina también hay una procesión entonces como que Cayetano Guerrero si tenía algo de razón ¿verdad? aquí había mucha procesión mucho rezo mucho mocho y estaban muy enojados pues con los de Zacatecas que aparentemente eran más liberales y menos crédulos que los de Aguascalientes miren aquí está igual va el viático va el viático y aquí está la gente arrodillada ante el paso del viático ahora sí vamos adelante dale 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 ah bueno la anterior esa ok ahora sí la siguiente por favor muy bien este bueno ya no podemos entrar en mucho detalle voy a resumir esto de una manera muy rápida este se supone que la medicina era un nuevo pacto y este pacto fue el departamento si una república central bueno la república central también fracasó había fracasado el imperio luego fracasó la primera república federal y también fracasó la primera república central es decir el problema no estaba en el molde sino en la materia prima el problema estaba en algo que conocemos como mexicanos nuestra proverbial nuestra proverbial incapacidad para ponernos de acuerdo en las cosas importantes y para respetar los acuerdos y para darnos una forma de gobierno civilizada o sea de hecho es un problema que en muchos sentidos no hemos acabado de resolver bueno el hecho es que la república central también vuelen pedazos y este el clímax de este desorden es la guerra contra los Estados Unidos bueno ya había habido primero la guerra de Texas Texas se había separado en 1836 pero luego Estados Unidos que mientras México se desangraba y se hacía pedazos Estados Unidos crecía prosperaba y se convertía en algo que nadie había previsto porque todo indicaba que la gran potencia de América se iba a llamar México y que si acaso el imperio de Brasil que era un imperio entonces le haría sombra en América del Sur muy lejos por cierto si pero que en América del Norte este pintaba tricolor si bueno mientras México se desangra y se hace pedazos y no nos ponemos de acuerdo Estados Unidos crece 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 este Texas se separa y luego empieza la guerra con los Estados Unidos una guerra injusta una guerra de invasión obviamente México no dio ningún motivo pero Estados Unidos codicia esos grandes territorios si Nuevo México la Alta California Arizona etcétera y finalmente se queda con ellos no no es una plática sobre la guerra con Estados Unidos pero si les quiero decir que en el contexto de esta guerra contra los Estados Unidos o sea era de locos lo que estaba pasando estaba el país en guerra y el Congreso Nacional decide restablecer la federación si el acta de reformas a la constitución del 21 de mayo de 1847 restablece la federación que iba a resolver esto nada absolutamente si al contrario era un problema más añadido al cesto lleno ya de grandes dificultades que cargaba el país en sus espaldas lo menciono solo porque a los diputados que hicieron esta acta de reformas se les olvidó poner el nombre de Aguascalientes si se les olvidó digámoslo así porque nunca hubo ninguna explicación simplemente el nombre de Aguascalientes no aparece entonces Acatecas dice ay caray bueno pues entonces Aguascalientes es otra vez un partido de Zacatecas hermanos separados bienvenidos vénganse verdad y Aguascalientes quiere poner tomar posesión de Aguascalientes pero los Aguascalientes ya habían vivido apartados e independientes durante 10 años y dicen no nosotros no queremos regresar a Zacatecas entonces ahora si hay guerra entre Aguascalientes y Zacatecas a partir de 1847 cuando se le desconoce a Aguascalientes su carácter de departamento y cuando no aparece en la lista de estados de la nueva república federal bueno entonces Aguascalientes si se defiende con uñas y dientes etcétera hay una especie de guerrita a resorterazos entre Aguascalientes y Zacatecas no viene la milicia de Zacatecas otra vez a ver no que no y los Aguascalientes no quieren etcétera vamos a la siguiente México pierde la guerra con Estados Unidos se firman los tratados de Guadalupe que reconoce México no vende técnicamente hablando pero acaba reconociendo que la alta California y Nuevo México se separan del territorio nacional estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados el equivalente de lo que tiene el país actualmente y como dicen los chistosos pues se quedaron con lo más pavimentado bueno si es cierto pero el pavimento lo pusieron ellos después verdad no se los dimos como lo tienen ahorita bueno muy bien este entonces Aguascalientes no se resigna y voy a acabar aquí por Aguascalientes recupera en 1853 otra vez ya no es República Federal otra se restablece en la República Central en 1853 y Santana es el presidente una vez más de la República Central y Santana una vez más la segunda apadrina la independencia de Aguascalientes si y este Santana presidente hay negociaciones y todo esto Zacatecas y Aguascalientes llega a un acuerdo este y finalmente se acuerda reeregir el departamento de Aguascalientes pasa a la siguiente creo que ahí está si este el 10 de diciembre de 1853 con Santana ya convertido de nueva cuenta en presidente de la República se decreta la reerección del departamento si es la segunda vez y es la segunda vez que Santana apadrina o sea el verdadero padre Santana es el es el antihéroe verdad de la historia mexicana bueno pues con la pena pero nuestro el padre de nuestra soberanía se llama Antonio López de Santana nos guste o no así fue bueno y creo que aquí vamos a acabar pasa la siguiente por favor si bueno este hay una lámina es interesante pero ya no ya no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle ya desde la época muchos historiadores muchos analistas discutieron el asunto este de la creación de Aguascalientes y todo eso si era algo razonable o no y y un historiador que no tiene muy buena fama pero que es muy buen historiador Lucas Alamán en su historia de México al final habla de de del provincianismo le llama a él la adhesión a las localidades el apego de la gente a sus lugares de origen y él dice bueno es que la verdadera solución de los problemas de México es que México el país que es tan grande y tan ingobernable se divida en tantas unidades como ciudades medianas pequeñas hay y que entonces los estados no sean estas cosas grandotas ingobernables que son ahora y que siguen siéndolo Zacatecas Jalisco Nuevo León sino estados más pequeños con el modelo francés de los departamentos que tengan una capital y que esta capital puede efectivamente gobernar los asuntos de su provincia llámese departamento o llámese estado o como se llame dice esta es la mejor solución a los problemas de México otros por ejemplo el Zacatecano Luis de la Rosa dice no imposible eso no es cierto porque esto sería favorecer fuerzas extrínsecas separatistas centrípetas dice Luis de la Rosa y entonces va a ser un relajo si cada quien jala por su lado bueno yo propongo una reflexión a la luz casi 200 años después quien tenía razón pues me parece indiscutible que el que tenía razón era Lucas Alamán y ahí está el ejemplo de Aguascalientes para demostrarlo pero no solo el de Aguascalientes está Tlaxcala que tuvo su guerra con Puebla está Morelos y está Hidalgo que tuvieron su guerra con el inmenso Estado de México el propio Instituto Federal hoy Ciudad de México se lo quitaron al Estado de México para ser la capital del país está el ejemplo de Colima está el ejemplo de Tepic que era el undécimo cantón de Jalisco y que ahora es el Estado de Nayarit bueno unos más que otros pero todos estos Estados han sido viables son medianamente prósperos o muy prósperos y yo propongo un ejercicio que se los dejo de tarea de historia que se llama contrafactual que hubiera sucedido si vamos a suponer que Aguascalientes no se separa de Zacatecas que Aguascalientes sigue siendo como Lagos un municipio no de Jalisco sino de Zacatecas bueno que sería ahorita Aguascalientes pues sería como Lagos no más que no tan bonito porque Lagos bueno porque Lagos era una ciudad mucho más importante vean la parroquia de Lagos compárenla con nuestra la nuestra será catedral pero es mucho más edificio Lagos la parroquia vean su plaza vean sus casonas señoriales que ahí están convertidas en restaurantes en hotelitos boticas etcétera maravillosos entonces me parece fuera de discusión el hecho de que en esta profecía en este análisis que propone Lucas Alemán tenía razón ¿si? este parte de la solución de los problemas del país pasaba por crear unidades administrativas política político-administrativas más pequeñas más humanas más manejables ¿si? y entonces el hecho es que Aguascalientes pequeñito con sus cinco mil quinientos kilómetros cuadrados tiene un PIB casi del tamaño de Zacatecas que mide veinte veces más ¿si? bueno yo no creo que sea el único factor que lo explique pero ciertamente es uno de ellos y no uno desdeñable ¿si? este en fin todo esto para entender para poner en contexto la famosa leyenda del beso y bueno ahí propongo una serie de razones que son más o menos estas que les estoy enumerando y ya para terminar vamos a la siguiente ese ese grabadito que me encanta a mí que es una es una recreación este sardónica de la leyenda del beso está Santana a los pies de la señora Luisa Fernández Villa pero no es un beso precisamente ¿si? entonces uno se puede preguntar bueno si por un beso nos hizo independientes ¿qué sería de nosotros si le ha dado otra cosa? ¿si? este en fin muchas gracias entiendo entiendo adelante pues agradecemos mucho al doctor Jesús Gómez Serrano y vamos a continuar con la sesión de comentarios o preguntas según ustedes gusten no sé levantamos la mano no sé quién quiere comenzar bueno bueno pues muchas gracias Jesús interesante como siempre me interesa mucho tu investigación sobre la historia de Aguascalientes te empecé a leer comencé a leerte desde el recuerdo bien en el 82 por ahí con el mayorazgo Rincón Gallardo 84 84 perdón la fecha no 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 pasa nada porque por mala suerte perdí el libro lo ando buscando es que tengo un desorden en la casa y interesante como siempre pero ahorita que mencionaste lagos ¿qué tanto influencia es la colonización de otras culturas para la magnificación de los edificios construcción inclusive el acervo cultural bueno este no sé no sé si entiendo bien tu pregunta pero yo creo que la arquitectura toda en su conjunto es una expresión de la cultura de la sensibilidad artística de la orden y de ordenamiento que hay en los pueblos o sea yo les mencionaba con la primera lámina como en términos de las ordenanzas de población que se publicaron en Madrid en la época de Felipe II pues se supone que todas las villas y ciudades fundadas en los dominios españoles en América y en Filipinas y en todos lados pues tenían que responder a un mismo patrón un patrón racional un patrón de orden un patrón que veía por la higiene por el crecimiento ordenado de los lugares en estas ordenanzas se establecía por ejemplo el número de manzanas que habría en cada pueblo el tamaño de las manzanas y la forma precisa en la que se dividirían las manzanas iban a medir 100 varas por lado es decir 100 10.000 varas cuadradas una vara es un poquito menos de un metro 84 centímetros y las manzanas se iban a dividir en cuatro y en cada manzana pues habría cuatro casas nada más ¿por qué? porque era la casa de la vivienda del personaje en cuestión pero un huerto anexo para proveer los insumos de vida más necesarios lo cito esto solo como ejemplo de este afán de ¿alguien más? Pues felicito al doctor Jesús Gómez Serrano como siempre pues muy acucioso muy divertido muy divertido toda su plática muy meritorio su trabajo pero quisiera yo agregar algunas cosas ese pero me parece un poquito amenazante pero síguelo no 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 es amenazante primero creo yo que este es el muralismo mexicano aquí el ejemplo de Osvaldo Barra y en los murales del palacio de gobierno persiguiendo la misma corriente del muralismo mexicano palacio de gobierno de Zacatecas tiene también algo que repite la leyenda del beso pero incluso la pone con unos a Santana lo pintan con un cuchillo desgarrando el cuerpo sangrante de la patria y al mismo tiempo recibiendo el beso de la de la señora de don Pedro García Rojas y bueno eso es un comentario pero también yo diría el cabildo de Aguascalientes de lo que va a ser el departamento de Aguascalientes o ya como erigido la ciudad de Aguascalientes dentro del cabildo debe de haber habido también personajes prominentes yo diría ya la burguesía incipiente de agricultores de ganaderos de comerciantes porque la prosperidad de Aguascalientes básicamente tendría que ver con el comercio lo que a la mejor tampoco digo no se daba en la misma medida en la capital del estado o el capital de la intendencia Zacatecas ya a partir de la ley de intendencia si bueno eso por un lado pero también por otro lado tú hiciste referencia a lo que era la unidad política surgida pues de ese sentimiento de provincialismo del departamento digo o sea aquí la ciudad de Aguascalientes y su entorno su interlan que era también de prosperidad por lo que son las tierras irrigables atravesadas por el río San Pedro que viene desde San José de la isla allá al principio allá al principio del río San Pedro lo que es ahora el municipio de Genaro Codina antiguamente San José de la isla algunas personas aquí de mi familia han buscado antecedentes familiares en San José y se confunden creyendo que pudiera ser San José de Gracia o también San José de Gracia Jalisco pero aquí pues el origen claro está con San José de la isla que está aquí ahí pegado a la hacienda de Presillas me parece en el camino libre un camino libre que hay de San Pedro a Guadalupe Zacatecas pero repito ahorita también insistiendo en este punto del provincialismo de la cercanía de un territorio dominado por una ciudad importante en este caso una ciudad con comercio con un polo importante de desarrollo yo diría ahorita hay muchos aguascalienteses que siguen opinando que pertenecían por diríamos por influencia o por por gravitación económica dice hay gente que dice es que aguascalientes debería pertenecer Teocaltiche La Chona obviamente si Ojuelos o lo que puedan ser las parroquias del Obispado de Aguascalientes Gracias Gracias a ti José Luis que gusto verte Muchas felicidades Gracias Me encantó Me encantó la plática y me quedé me disiparon muchas dudas ¿Dónde se puede consultar el cosmograma de Aguascalientes? ¿Está en digital o en algún archivo en particular? Y la otra pregunta comentaba de Lucas Alamán que no se le considera un historiador confiable ¿Por qué? No se le considera ¿Quién no lo considera? ¿O comentaba usted algo así? No Bueno no exactamente Ok sí Mira el 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 cosmograma se publicó en el boletín de la Sociedad de Historia y Geografía y Estadística Aguascalientes y una colección completa de este boletín está en la biblioteca del Archivo Histórico del Estado en Juan de Montoro 215 ahí lo puedes consultar y bueno Lucas Alamán lo que pasa es que es un historiador conservador ¿Sí? Y ya ves el problema el lío que traemos entre los liberales y los conservadores entonces digamos que Lucas Alamán ha gozado siempre de mala fama porque es el aunque el señor que se la pasa hablando de esas cosas no lo sabe pero es el verdadero padre intelectual del conservadurismo mexicano del pensamiento conservador mexicano Lucas Alamán pero por lo demás fue un estadista notable ¿Sí? y un historiador muy acucioso yo creo las historias no son siempre completamente objetivas ni completamente confiables claro hay libros de lesnables hay libros que no vale la pena leer porque están mal escritos o porque están llenos de tonterías pero de ninguna manera es el caso de la historia de México de Lucas Alamán ¿Sí? es una obra meritoria importante rigurosa y Lucas Alamán era un abogado muy culto un buen patriota un buen mexicano que vivió en una época jalonada por grandes dificultades él murió se supone que en la última presidencia de Santana que acabó en un desastre con la guerra civil pues la guerra de los tres años se supone que el que iba a moderar a Santana era Lucas Alamán que era había solo cuatro o cinco ministerios entonces y el ministerio que él ocupaba era el más importante era el de relaciones interiores y exteriores o sea gobernación y exteriores juntos y Alamán que era un hombre muy respetable y cuya opinión pesaba se supone que iba a ser el que controlaría Santana pero se murió enseguida y Santana pues ya entró en una paranoia descarada que condujo al país a una nueva guerra a la guerra de los tres años pero es un buen historiador por supuesto por nada algún otro comentario pregunta que quieran hacer buenos días solo un comentario este parte de la lucha que siempre ha tenido México es entre el federalismo y el conservador bueno el centralismo en esa época los federalistas decían que esa división pequeña eran los municipios y el municipio libre era el que iba a tener una influencia para controlar vamos a decir sojuzgar o cualquier situación que no estuviera bien definida y también impulsar el progreso y por otro lado el país realmente han predominado los caciques y las juntas de notables eran las que realmente tomaban las decisiones importantes recordemos que no había un voto universal en un principio en el federalismo sino eran realmente algunos de los notables los que podían tener la elección y dictar un evento a los rumbos de cada localidad entonces yo creo que esa pugna siempre existió y el reflejo que usted menciona entre Francia y Estados Unidos pues eran también influencias que realmente tenían ambas su razón de ser porque realmente el espejo de Estados Unidos pues era también influenciado en gran parte por los propios Estados Unidos que querían que hubiera una federación en México que pudieran ellos también tener cierta influencia en México al igual que los franceses como sucedió todo el siglo XIX no sé qué opinan ustedes ¿de qué? bueno que realmente esa pugna fue lo que motivó en su momento que el federalismo fuera lo que actualmente tenemos como república federal bueno pues sí supongo que son son dos de los elementos que explican el federalismo mexicano aunque no los únicos sí este hay un libro reciente de Luis Medina Peña un buen historiador que se acerca en profundidad a estos temas y que propone un análisis bien interesante de la evolución política así a grandes rasgos de México desde la consumación de la independencia hasta el pacto federal de 1917 y del papel importante pero también relativo que jugaron estas dos influencias que hemos aquí citado el modelo federal americano el modelo centralista francés ¿alguien más que quiera participar? entonces le pido al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación haga favor de entregar una constancia al doctor Jesús Gómez Serrano bien muchas gracias muy buenas tardes ya gracias a ustedes por haber asistido esta convocatoria me pidió muy especialmente el doctor Alfonso Pérez Romo que tuviéramos la atención para el doctor Gómez Serrano como ustedes saben él tuvo una dificultad y no puede estar aquí pero estaba muy al pendiente de la charla y me insistió mucho bueno tenía toda la intención de poder disfrutarla como lo hemos hecho nosotros me externó el afecto que tiene por el doctor y bueno pues en nombre del doctor Alfonso Pérez Romo me permito hacer entrega de la siguiente constancia que dice lo siguiente la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación otorga la presente constancia al doctor Jesús Gómez Serrano por su participación en las mesas de diálogo del proyecto Helicon con el tema Algunos mitos y fantasías de la historia local Selumen Proferre Aguascalientes a 15 de octubre del 22 firma el doctor Alfonso Pérez Romo es rector profesor emérito y coordinador del proyecto Helicon y un servidor Ismael Rodríguez director general de Difusión y Vinculación Gracias doctor Gracias Felicidad Muchas gracias